Un mensaje presidencial marcado por anuncios sociales en obras públicas y con un fuerte llamado a la unidad. Su discurso lo comenzó y lo terminó pidiendo perdón. Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos. Pero también sé que hemos trabajado incansablemente y hemos entregado lo mejor de nosotros mismos para cumplir con nuestros compromisos y estar a la altura de los desafíos del Chile de hoy. La Reconstrucción Nacional dio inicio a la cuenta pública con la reafirmación del compromiso del Gobierno a cumplir con los damnificados del terremoto del 2010 y sumando a los afectados de anteriores catástrofes. Todavía quedan muchas familias damnificadas esperando ayuda y muchas obras por reconstruir o reparar. Y quiero confirmar hoy día que no descansaremos ni un minuto hasta completar el 100% de esa reconstrucción. Llegaba el momento de abordar tal vez el sector más agitado. El mandatario hizo un llamado a parlamentarios y a estudiantes, a los legisladores a aprobar la ley y a los estudiantes a tener mesura. Muchos de los proyectos de ley necesarios para llevar adelante estas reformas se encuentran hoy día en este Congreso. Y en nombre de todos los niños y jóvenes de nuestro país les pido encarecidamente sus aportes y su pronta aprobación. Tal vez la gran sorpresa a los anuncios corrió por cuenta de una licitación esperada y prometida por años, el puente sobre el canal de Chacao. Hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de tres o cuatro vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Claro y concreto fue el momento de confirmar algo que se especulaba en la antesala del discurso, la entrega de un bono para paliar el alza de los alimentos. Este mes enviaré a este Congreso un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar. Este bono será de 40.000 pesos por familia y 7.500 pesos adicionales por hijo. Para el final el presidente Piñera dejó el tema de las relaciones internacionales, defender nuestros mares y nuestra soberanía, dijo el jefe de Estado, y seguir con el diálogo con Bolivia en el marco del Tratado de 1904. Así finalizó el tercer discurso presidencial de Sebastián Piñera en el Congreso Nacional, un mensaje que como de costumbre dejó satisfechos a sus partidarios y desconformes a sus detractores, pero que a diferencia de lo que se temía fue escuchado en forma transversal por toda la concurrencia. Carlos Fernández, CNN Chile.